¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que hayáis pasado un feliz viernes. Bueno, estoy contento y estoy muy triste. ¿Por dónde empezamos? Estoy muy contento porque el contenido que hemos traído a este canal las últimas semanas o los últimos meses ha sido un contenido que va mucho más allá de compra aquí y vende aquí. Ha sido un contenido educativo a nivel macroeconómico que creo que ha ayudado a comprender a todas las personas que no tenían un nivel importante de conocimiento de mercado en qué punto nos encontramos actualmente, por qué este ciclo de Bitcoin es totalmente diferente a los anteriores y en la situación crítica en la cual se encuentra en global la economía. Estábamos hablando que llevamos más de una década y media con políticas expansivas, más de una década y media con tipos de interés cercanos al 0%, más de una década y media con inyecciones de liquidez mediante QE por parte de los bancos centrales y este juego ha cambiado. Por lo tanto, ha cambiado todo y recordad que estuvimos cuestionando la supervivencia de muchas empresas que han nacido y madurado dentro de este ciclo de políticas expansivas que ha durado 15 años y esto es lo que está pasando ahora. Quizá no esperaba que sucediera en una etapa tan temprana. El día de ayer vimos problemas de liquidez en Silicon Valley Bank, que es uno de los principales socios del sector bancario, en este caso el sector tecnológico, y tuvo que vender más de 1.750 millones de activos para hacer frente a reembolsos importantes de sus clientes. Por otro lado, estamos viendo como el bono a dos años estadounidense ha tenido una caída del 5%. Recordaréis que hemos sido muy pesados con el Equity Risk Premium. Muy pesados, muy pesados, ¿no? En los últimos directos lo hemos traído. ¿Por qué? Porque estaba en un punto clave. Estuvimos comentando, fijaos, porque la renta variable pinta en bastos y la renta fija te da una rentabilidad muy buena, más del 5%. Entonces, estamos en ese punto de inflexión que está todo el mercado lleno de gasolina y cualquier cerilla, cualquier chispa, puede desencadenar una venta importante de activos de renta variable, como es la bolsa, como es Bitcoin, el sector tecnológico, para ir a buscar una mayor seguridad de renta fija que te da ese 5%, por ejemplo, del bono a dos años. Amigos, esto es algo que lamentablemente creo que solamente es la punta del iceberg a lo que está por venir los siguientes meses. Pensad algo. ¿Dónde está la inflación? 6,5%, no importa. Ok, vale. Luego hablaremos de la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas del día de hoy. Vale, el nivel de inflación está en el 6,7%. Vale. ¿Qué tiene que hacer la Reserva Federal para llevar la inflación al 2%? Como mínimo, mira, no me subas los tipos, no me subas los tipos, que lo va a seguir subiendo. Pero, por lo menos, mantener políticas restrictivas, mantener un crédito caro. Es decir, si en el punto en el cual nos encontramos, ya estamos viendo problemas con los tipos de interés, que al final, subida de tipos de interés lo que hace es aumentar el valor del dinero. Y cuando hay empresas que están acostumbradas a sobrevivir y a crecer con el dinero gratis, que son políticas expansivas, todo va ok. Pero cuando el juego cambia, cambia todo. Y ahora, es que estamos en una etapa muy reciente de cambio de políticas expansivas a contractivas, porque no hemos bajado la inflación de una manera notable. Por lo tanto, imaginaos, si ya estamos así, ¿cómo puede estar el sector bancario? Cualquier sector. No sabemos los cadáveres que hay dentro del armario. No lo sabemos, porque no somos adivinos. No tenemos la visión de este va a ser el cisne negro. Pero ya tenemos un precedente. Tenemos el precedente del sector bancario. Entonces, ¿cómo puede estar el sector con más de un año con tipos de interés cercanos a los actuales, como es altamente probable que acabe sucediendo, para intentar controlar la inflación? Y ahora yo entiendo que aquí hay muchas variantes, ¿no? La primera es, no Carlos, fíjate si ya está como está el sector, como para seguir subiendo tipos. Vale, ¿qué hacemos? Imaginaos, si no se siguen subiendo tipos, va a ser por un motivo mucho peor, que es que vamos a tener algún crash en el mercado, alguna insolvencia, algo muy similar a la quiebra de Lehman Brothers, Bernstein, algo que genere algún rescate, porque si no va a ocasionar un problema mayor, y ese algo son movimientos de caída totalmente verticales de pánico en el mercado. Y si por otro lado dices, no, eso no va a suceder, te digo, vale, pues entonces seguiremos con políticas restrictivas para controlar la inflación e iremos generando máximos y mínimos decrecientes hasta que suceda algún evento, ¡pum!, que nos lleve de nuevo a una caída de pánico, a una caída de claudicación. Pero no estamos en un mercado azista, amigos. Eso es lo que hemos intentado transmitir a lo largo de los últimos meses. El contexto macro es totalmente diferente y estoy muy contento por el contenido que hemos traído a este canal. Ahora bien, por otro lado, estoy triste porque sé que todo esto que va a pasar los siguientes meses, probablemente los siguientes años, va a traer mucho dolor a muchas familias que no se están preparando para esto, que probablemente no tengan ahorros y los poquitos ahorros que tengan los utilicen este verano para irse de vacaciones. Amigos, hoy hemos tenido el dato de desempleo en Estados Unidos que ha salido un 3,6%, un dato bueno, bueno, que realmente sería malo, ¿no?, porque aumenta el desempleo, pero realmente es bueno porque es lo que busca la Reserva Federal, subir tipos de interés para que, en última instancia, caiga el consumo. ¿Y cómo cae el consumo? Aumentando también el desempleo. Entonces, esto es bueno para el mercado. También hemos tenido un repunto importante en las nóminas no agrícolas, pero nos vamos a quedar con la tasa de desempleo que recordaréis que en los últimos vídeos estuvimos comentando, dependiendo del dato del viernes, se subirán 50 o se subirán 25. ¿Qué sucede? Que tenemos un evento, un potencial evento de crédito, un potencial cisne negro como es Silicon Valley Bank, también tenemos a Silvergate por ahí pegando coletazos, tenemos problemas con Credit Suisse, tenemos muchas cositas sobre la mesa y en el medio y largo plazo no tiene pinta de mejorar. Por lo tanto, ahora visto en perspectiva, creo que sí que fue buen punto de venta el que realizamos hace unas semanas en la cota de los 24.700 y esto no significa que no podamos tener alzas adicionales en el mercado, pero creo que el inversor se está dando cuenta de hacia dónde se dirige la economía y que con el paso de las semanas va a ser más consciente de ello porque sigo diciendo que lo de Silvergate, lo de Silicon Valley Bank, solamente es la punta del iceberg. Familia, vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar del SP500, de niveles clave de cotización. Visteis la miniatura el día de ayer, si perdemos ese soporte vamos a ir directos a los 18.500, nos encontramos ahora mismo 19.800. Hablaremos porque creo que vamos a ir a buscar esa zona de soporte los siguientes días. También hablaremos del SP500 y de la potencial subida de 25 puntos básicos que, teniendo el precedente de Silicon Valley Bank, de poco va a servir para impulsar al activo a niveles superiores. Espero que os guste el vídeo. Si es así, por favor, darle me gusta, suscribiros al canal y vamos para allá. Amigos, si queréis mejorar la seguridad y la privacidad en vuestros equipos, os recomiendo que la hagáis con NordVPN, que es el único sponsor de este canal. No es el único por falta de ofertas, sino porque yo siempre miro que haya un win-win para todos, para NordVPN, para mí y para vosotros también. Es una aplicación que yo vengo utilizando de hace tiempo, me está funcionando muy bien y por eso hoy la estoy anunciando. Si accedéis desde el link que tenéis en la descripción de este vídeo, os saldrá esta página, que evidentemente también estáis apoyando el canal. Y si compráis la suscripción de dos años, que son dos cafés al mes, estaréis protegiendo vuestros equipos por dos años como mínimo, porque os van a regalar desde uno hasta doce meses adicionales. Muchas gracias a NordVPN por confiar en nosotros y también esto me permite a mí poder tener mejores miniaturas, entre otras cosas, y poder generar esos cortes de los directos y traer contenido para todas aquellas personas que no tienen tiempo de consumir el contenido íntegro de un directo. Y ahora sí, amigos, vamos con el análisis técnico que hasta día de hoy, aparte de... Bueno, en el SP500 y en el Nasdaq no ha sucedido nada. No ha sucedido nada. En el Dow Jones sí que está la cosa más jodida, pero nunca lo tocamos. Lo que pasa es que como es el único índice que yo opero en trading, he visto que está sucediendo algo que probablemente acabe adelantando lo que sucede en el SP500 y en el Nasdaq, ¿no? Porque en el Dow Jones se ha roto un nivel clave que veníamos respetando desde más de 150 días. Entonces, esto es probable que nos indique que el SP500 acabe perdiendo el nivel de los 3.900 puntos y recordaréis que comentamos que si eso es así, si se pierde este nivel, probablemente iremos rápidamente a este otro nivel de soporte en la cota de los 3.700, 3.800 puntos. Por lo tanto, pintan bastos. Bajo mi punto de vista, pintan bastos. Ahora bien, hasta que no perdamos este nivel, nada. Seguimos con alta probabilidad de generar algún movimiento de rebote, pero yo creo que ya se le está viendo las orejas al lobo y es cuestión de tiempo acabar perdiéndolo y generar este movimiento agresivo hasta el siguiente nivel de soporte. ¿Y esto dónde dejaría Bitcoin? Bueno, si visteis la miniatura del día de ayer o el título del día de ayer, que estábamos enfrentando el nivel de los 21.500, 21.600, comentábamos que de perderlo iríamos al siguiente nivel de soporte que eran los 19.800 dólares, que por otro lado fue el mínimo del mes de junio, el mínimo del mes de julio, el mínimo del mes de septiembre, el mínimo del mes de octubre y de noviembre. Que una vez que lo perdimos, en el mes de noviembre, lo fuimos a testear para confirmarlo como resistencia. Por lo tanto, es un nivel clave que después de haber perdido esta cota, la cota que estuvimos comentando, los 21.500, y después de haber generado un quiebre de estructura de máximos y mínimos crecientes a un nuevo movimiento de impulso que te rompe este mínimo creciente, por lo tanto, a partir de ahora lo que es altamente probable es ver algún movimiento de impulso, que acabe derivando en un test, en un check, al nivel de los 18.500 dólares, donde yo esperaría a Bitcoin, y que además probablemente acabe coincidiendo con el nivel de los 3.800, 3.700 del SP500, ¿no? Fijaos cómo se están alineando tanto el SP500 como Bitcoin, es decir, tenemos al SP500 en un nivel clave, probablemente Bitcoin acabe llegando al nivel de los 18.500 los siguientes días, ¿no? Pero si perdiera ese nivel, fijaos que el SP500 no estaría muy lejos de los mínimos anuales, y Bitcoin no estaría muy lejos de los mínimos anuales tampoco, por lo tanto, ya tenemos una alta correlación entre estos dos activos, y por eso comentamos que es muy complicado que Bitcoin se desmarque en una potencial recesión como es la que vamos a entrar a lo largo de este año 2023, ¿no? Por lo tanto, en el corto plazo, si nos vamos a 4 horas, fijaos los niveles de sobreventa extrema que tenemos, es altamente probable, tenemos todo el fin de semana por delante, ya sabéis que el fin de semana no es un punto en el cual se mueva o se suele mover mucho el activo, por lo tanto, yo diría que es muy probable que se encuentre por estos niveles todo el fin de semana, descansando un poquito todo el movimiento de caída, reposando también un poquito, enfriando indicadores, y en el momento que veamos que el movimiento se acerca al punto 60, y que también está muy cerquita de testear la media de 56, creo que a partir de ahí vamos a ver un nuevo tramo a la baja que nos llevará al soporte que hemos comentado de los 18.500 dólares, y debería respetar ese nivel de soporte, veremos si lo hace o no lo hace, porque la verdad que se ha complicado un poquito el panorama. Ahora bien, ya teniendo claro cuál es el escenario para Bitcoin, esperamos una lateralización o un movimiento de impulso que nos genere un máximo relativo inferior a este otro que nos dejó aquí, vámonos con Ethereum. Recordaréis que estuvimos comentando en Ethereum, que estábamos en un ranguito, ¿verdad? Que estábamos en este ranguito, y que la ruptura por arriba o por abajo, pues nos daría la proyección ya. Este ranguito lo ha estado respetando Ethereum por 54 días, por lo tanto, una situación muy similar a la de Bitcoin. Llevamos un movimiento muy vertical, es muy probable ver algún movimiento de impulso, que quizá lo lleve a niveles de los 1.500 dólares, esto genere un test a este anterior nivel de soporte actual resistencia, que podría coincidir también con las medias, y a partir de aquí tener otro movimiento bajista hasta el nivel que proyecta el ranguito este, que ya lo estuvimos comentando, que sería el nivel de los 1.350, 1.300 dólares, ¿no? Entonces, si finalmente el SP500 se dirige a mínimos anuales, si finalmente Bitcoin se dirige a mínimos anuales perdiendo nivel de los 18.500 dólares, Ethereum perdería este nivel y se enfrentaría al siguiente, que estaría en la cota de los 1.000 dólares, pero antes tenemos un soporte importante en Bitcoin, 18.500, SP500, 3.700 dólares, lo que es altamente probable ver a Ethereum las siguientes horas o los siguientes días en niveles cercanos a el 1.300. Si nos vamos con el... bueno, Bitcoin ya ha cerrado ese gap en el mercado de los futuros perpetuos, por fin, ya tenemos un cierre, por lo tanto, veremos cómo reacciona a partir de ahora, fijaos que está muy cerquita de testear también el nivel de los 18.500, que sería toda esta zonita de suelos, así que esto lo vamos a quitar ya, simplemente comentároslo porque es algo que hemos traído al canal, y lo que esperaría sería algo bastante similar a esto que tenéis aquí ahora, lo que esperaría sería algún movimiento de lateralización por estos niveles, un nuevo movimiento de impulso que nos genere un máximo relativo inferior al anterior, y a partir de aquí probablemente atacar como mínimo estos niveles de suelos, ¿no? A partir de aquí tenemos que ver los datos, tenemos que ver todo lo que está sucediendo con Silicon Valley Bank, es absurdo realizar proyecciones a medio y largo plazo teniendo el mercado tan revuelto, por lo tanto, tenemos niveles clave, si los perdemos ya sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir. Y ahora sí, vámonos con el Total 2, que pintan bastos para el Total 2, ya sabéis que el Total 2 al final lo que nos marca es la capitalización total del mercado de las altcoins, es decir, no incluye Bitcoin, y recordaréis que en el último directo estuvimos comentando la importancia de respetar el nivel de los 500, creo que dijimos 540, no recuerdo, bueno, toda esta zona de mínimo relativo. ¿Qué ha pasado? Que la hemos roto, ¿vale? ¿Qué significa romperla? Bueno, pues no sé, ahora os hago yo la pregunta. Cuando venimos con máximos y mínimos decrecientes, aquí entramos en esta fase de lateralización, ¿qué pasa cuando rompo al alza? Lo mínimo, lo mismo, que ahora Bitcoin ha hecho a la baja. Nos ha roto, nos ha generado un quiebre, fijaos, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo y máximo. Tendencia alcista. ¿Qué pasa cuando rompemos este mínimo? Que se rompe toda esta tendencia. Vale, ¿qué esperamos? Un nuevo movimiento de impulso a la baja. Por lo tanto, lo que estamos viendo en el Total 2 es algo muy similar. Hemos roto la estructura alcista, con la pérdida del nivel de los 523, 520 aproximadamente, y lo que esperaría, primero, el check a estos niveles de aquí, que lo podríamos dar por testeado, pero altamente probable ver lo mismo. Movimiento de impulso y un nuevo movimiento a la baja, que no podemos descartar que lleve al Total 2 al nivel de los 450 puntos, que son los mínimos anuales, amigos. Vamos a irnos con el VIX y el DXY, porque fijaos el repunte que está teniendo el VIX. Esto, al final, es también tensionar la cuerda con el nivel de los 3.900 puntos del SP500. Cuanto más suba el VIX, más presión va a tener el SP500 en ese nivel clave. Estamos a viernes, tenemos un cierre semanal importante, que si lo hacemos en los mínimos de la vela, es probable que acabe generando una pérdida de ese nivel en la apertura de la siguiente vela la siguiente semana. No sabemos lo que va a suceder este fin de semana tampoco, en términos de lo que hemos visto con Silicon Valley Bank, etc. Por lo tanto, lo llevamos comentando ya durante varias semanas, que estábamos en una zona de techos en el SP500, habíamos perdido esa directriz alcista, esa cuña alcista, por lo tanto, creo que la faena ya estaba hecha. La faena en este canal ya estaba hecha. No estamos diciendo nada nuevo, estamos actualizando el contenido, no nos sorprende estos movimientos. De hecho, si me hubiera sorprendido, pues no hubiera vendido Bitcoin por este nivel de aquí, que en este caso fueron los 24.600, 24.700. Que parece absurdo decir, en toda esta figurita de aquí, dime dos puntos para vender. Te digo, ah, pues este y pues este. Bueno, pues es donde hemos vendido. Amigos, aquí analizamos mucho, tenemos muchas variables, pero las acciones solamente han sido dos desde hace prácticamente casi un año. Y han sido la venta en los máximos de agosto del año 2022 y la venta en los máximos de este movimiento en marzo de este año. Bueno, fallaremos mucho, ¿no? No supemos ver los máximos históricos, como mucha gente. Pero fijaos que es cuestión de probabilidad y gestión de riesgo. Ahora sí, vamos a irnos con el bono a dos años. Recordaréis, ¿no? Esto ya lo hemos repetido hasta la saciedad en este canal. Equity Risk Premium, esto me preocupa. En el directo lo estuvimos comentando en directo. Recordaréis que, por cierto, voy a subir un clip este domingo. Hablando de esto, si no sabes lo que es el Equity Risk Premium, 100% te recomiendo que vayas a ver ese clip que lo voy a subir el domingo. Seguramente, ¿vale? Ya estaba en niveles en los que anteriormente hemos visto movimientos de caída en la rentabilidad y qué significa que sale dinero de la renta variable, de los índices, y va a parar dinero a la renta fija. Es algo seguro, que te da una rentabilidad de 5%. Y fijaos que hemos visto un rechazo en el nivel negativo del Equity Risk Premium. ¿Por qué negativo? Renta variable que te ofrece, en el mejor de los casos, un buen año 5-6% de media. Y este año pintan bastos. Y la renta fija sí que te está dando ese 5%. Por lo menos hemos visto, estamos viendo cómo ha entrado mucho dinero en la renta fija. Y para finalizar, amigos, el DXY, quiero comentaros dos cosas. Lo primero que os quiero comentar es que no creo, no creo que se suban 50 puntos básicos ya. No lo he dicho en la introducción, lo digo ahora. Quizá ya ha pasado bastante tiempo del vídeo y no lo vea todo el mundo esto. Pero lo repetiré en los siguientes vídeos y siguientes directos. No creo que se vaya a subir 50 puntos básicos. Creo que lo que ha sucedido con Silicon Valley Bank va a llevar a los bancos centrales, en este caso a Estados Unidos, a subir 25 puntos básicos. Para no tensar más la cuerda y provocar y agravar la situación, en este caso, del sector bancario. Esto que estamos viendo, que yo creo que va a suceder. Igual que ayer os dije, creo que van a subir 50. Claro, ayer o anteayer. Tenemos un nuevo fundamental negativo en el mercado, como es lo de Silicon Valley Bank. Vale, esto cambia mi perspectiva por completo. Y ahora creo que van a subir 25 puntos básicos. Vale, entonces veremos cómo se lo toma el mercado. Desde luego que el DXY lo que está descontando es que se van a subir 25 puntos básicos. Vale, porque está cayendo. ¿Qué pasa? Que esto se fortalece cuantas más subidas de tipos tenga el dólar. Cuanto más subes el dólar, los tipos de interés en Estados Unidos, más se fortalece el dólar. Y todo lo contrario. Por lo tanto, el mercado había descontado una subida de 50 puntos básicos los últimos días. Y con el evento este que hemos visto en Silicon Valley Bank, fijaos cómo está cayendo y envolviendo todo el tramo alcista. Por lo tanto, no podemos descartar tener movimientos de caída al nivel de los 103-102 puntos. Y para finalizar el vídeo, amigos, vamos a ver este mapa de calor que tanto nos gusta. Y es que, fijaos, con el movimiento que ha tenido Bitcoin, ha limpiado toda esta liquidez que había por estos niveles. Y es que el siguiente bloque importante es justamente el nivel que hemos comentado. Fijaos, sería el nivel de los 18.800-18.500 dólares. Por lo tanto, altamente probable lo que comentamos. Ver algún movimiento de rebote que acabe generando en una caída al nivel clave ese que hemos comentado, nivel de los 18.500, que además acabe absorbiendo toda la liquidez que hay por estos niveles. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Acordaos de darle un like antes de olvidaros de mí, antes de salir de este vídeo, que es totalmente gratis y me ayudáis muchísimo. Y también recordad que el lunes que viene, día 13 de marzo, tendremos aquí en este canal en directo a David Bataglia. Creo que va a salir una charla muy sana, una charla muy buena, muy chula. No hemos hablado mucho, la verdad. Por lo tanto, creo que va a ser también muy natural compartir esta primera toma de contacto con David aquí en el canal con todos vosotros. Y también estaremos atentos, por supuesto, a lo que comente el chat. Van a ser dos puntos de vista enfrentados, pero seguro que por las dos partes muchísimo respeto. Y por mi parte también admiración a David, que lleva muchísimo tiempo tanto creando contenido como dentro del ecosistema cripto. Familia, vamos hablando. Si no pasa nada raro, nos vamos a ver el lunes. Si pasa algo raro, pues subiré algún vídeo este fin de semana actualizando el contenido. Espero que paséis un feliz fin de semana junto a vuestros familiares, gatetes, perretes y todo el mundo que os quiera. Fuertísimo abrazo. Chao. Chao.